Le va a tocar el 50% del promedio de los últimos tres años. Si no me equivoco, andaba sobre un sueldo base de 80 mil, entonces estaremos pensando que pudiera llegarle una pensión entre los 40 y los 50 mil pesos. Es en pesos y el incremento es conforme incrementa la UMA en febrero de cada año. Tengo entendido que la pensión ya está lista para salir, no traigo con exactitud si ya se le entregó la primera quincena, pero ya cumple con todos los supuestos de ley que tienen que ver con la edad y con la antigüedad. Él tiene ya, de acuerdo al año en que él ingresó, ya tiene más de 55 años y ya tiene los 15 años cotizados con la condición de los tres últimos consecutivos. Como todos sabemos, no hubo un lapso entre su administración como gobernador y como asesor en el municipio de Asientos.